En uso de la palabra, el diputado Jorge Enríquez. Gracias, señor Presidente. La verdad que me sorprende la ignorancia supina de algunos diputados que están en este recinto. No digo me sorprende en serio, porque que estemos discutiendo esto, recién pasó un diputado, el diputado Ritondo, dijo, vos cuando cumplís año, 3 de octubre, ¿cuándo no cumplís? ¿El 2 o el 4? me preguntó Ritondo. Y me quedé mirando la cristiana, tenés razón, cumplo el 3, ni el 2 ni el 4. Cuando te saludé, te saludé dentro del día 3, no te saludé el 4 a la 1 de la mañana. Entonces yo digo, están esmerilando algo que tendría que ser esencial, el principio de la buena fe, lo están deteriorando. Y escuchá esa diputada que dijo recién que los tiene que soportar. ¿Qué los tiene que soportar? Acá hemos visto diputadas que se estaban lavando los dientes y se estaban poniendo las pantuflas para irse a dormir, mientras nosotros estamos acá hasta las 4 o 5 de la mañana. Es una falta de respeto a los que venimos acá. Y usted sabe bien, diputada, aquí se lo digo, la que se estaba lavando los dientes en la televisión, mientras nosotros estábamos acá. Y acá he visto diputadas de mi bloque, como Karina Banfi, que llamaba a la casa por un problema de los hijos. Entonces, digamos las cosas como son. Esta sesión, y por eso digo la ignorancia supina, terminó a las 12 de la noche el protocolo. Todo lo que venga de aquí en más es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Y así lo dijo sentado. ¿Por qué? Porque en estos momentos acá, con todo el diputado de marcha, hay 70 diputados. No hay quórum. Así que, señor Presidente, usted tiene que levantar la sesión. No queda otra alternativa que esa, a menos que quiera sacar encima el saqueo que pretenden hacer sobre la Ciudad de Buenos Aires. Que dicho sea de paso, avísenle a esa diputada que habló recién que el federalismo abarca las 24 jurisdicciones, no abarca solo el interior del país. Y que los plazos en el derecho son fulminantes. Los plazos de caducidad, los que somos abogados lo sabemos. Si vamos a las 9 y media de la mañana a presentar un escrito de tribunales, llegamos 9 y 25, 9 y 31, y las dos primeras horas se cayó. Y estamos dentro del mismo día. No fue que fuimos al día siguiente, chicos. Y te comiste de presentar una contestación de demanda o una apelación. Entonces, sepan que los plazos están para ser cumplidos. Existen condiciones resolutorias y suspensivas. Claro, algunos que no terminaron la facultad de Derecho, no se recibieron de abogados, pasaron por ahí. Y entonces, claro, ¿qué van a hablar de plazo? No tienen la más pálida idea. Perdón, diputado. Respéteme, diputado. Respéteme, diputado. Diputado, Nico. Diputado Rodríguez A. En las dos, sí, en las dos, pero no tiene nada que ver porque eso está previsto en el Código Procesal. Diputado, no dialogue. Terminé con su concepto, gracias. Los plazos son fatales. A las 12 de la noche terminó el protocolo. Esto tiene que ser presencial, les guste o no les guste. Ergo, lo que corresponde ahora es contar. ¿Cuántos somos? ¿70? Bueno, muchachos, lo vamos porque esta decisión cayó. No hay quórum. Esta decisión no existe. Esta decisión no existe. Es nula de unidad absoluta, insalable. Y así lo vamos a llevar a la justicia, aunque me tiren el precedente que tiraron de algún juez. Debe ser la vie pico. Pero seguramente va a haber otros... También ustedes pensaban, estaban muy ilusionaditos con el tema de la ley de arrepentido. Y hoy tuvieron un revés serio. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.